Y dijiste, eso no es apropiado, cuestionó Colbert, cuando Colbert no parecía convencido, Silverstone agregó, está bien, ya no lo hace más, recientemente Silverstone solicitó el divorcio de su esposo. La actriz, presentó los documentos en la corte el 24 de mayo, según The Aest, me está yendo genial, le dijo recientemente a Entertainment, Tonight. Amamos a nuestro hijo, y, todo está bien. ¡Gracias!